El 30 de abril es el Día del Niño y la Niña. A mí me encanta ser piña porque puedo expresarme libremente, porque puedo decir lo que pienso y lo que sea. Para mí ser niño es divertirme y convivir en familia. Y lo más divertido de ser niña es que te puedes divertir con tus hermanos y con tus familiares. Y porque puedo jugar y reír con las personas que más quieran. A mí me encanta el Día del Niño y la Niña porque hay muchos juegos enfocados a los niños. A mí me gusta celebrar el Día del Niño viendo una buena película en casa o en el cine. Me gusta salir al parque en bicicleta y jugar en un juego de mesa, además de comer lo que más me gusta. Yo los celebro invitando a mis amigos, viendo caricaturas y riéndome. Les deseo un día lleno de risas, buenos momentos y diversión con sus amigos y las personas que más quieran. Sé un feliz Día del Niño y de la Niña. Que se la pasen bien con tus amigos y se diviertan con su familia. ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! DIV Ciudad de México